Esto ya lo vi en el puerto de Hamburgo y la verdad hasta el día de hoy no me explico cómo hacen. O sea, aparentemente están en el aire, flotando. No hay nada, no hay sillas, no hay nada. Así les ve que están flotando. No se ve nada debajo de los pies. No sé cómo lo hacen. La verdad, no entiendo. Ahí están. Podemos ver los pies. No sé en qué se apoyan. Es increíble. Pero bueno. Si alguien sabe cómo hacen este truco, espero que me lo hagan. Está bien. Chao. Chao. Gracias.